¿Alessandra Rosaldo está o no separada de Eugenio Derbez? Todo parece indicar que sí, pero ella nos explica por qué. Por muchos años, Alessandra Rosaldo puso en pausa su carrera como cantante y actriz para apoyar a su esposo, Eugenio Derbez, en la búsqueda de un lugar como actor en Hollywood. Y ahora que Eugenio logró su propósito, es momento de que retome su carrera y sea él quien la apoye. Y es que junto con Chacho Gaitán, Alessandra se integrará a la nueva etapa del 90's Pop Tour como sentidos opuestos. Yo de mil amores y voluntariamente me he adecuado a sus horarios, a sus proyectos. Cuando hubo que irnos a Australia, pues nos fuimos a Australia. Cuando dijo, se están abriendo las puertas de Hollywood, ¿qué te parece si nos vamos a Los Ángeles? Entonces dije, órale, por supuesto, por supuesto que me he movido para donde él se mueve, ahora le toca a él también moverse para donde me muevo yo. Lo que más le entusiasma a Alessandra no solo es volver a cantar y reencontrarse con su público, sino que su hija Aitana de seis años finalmente la vea haciendo lo que más ama. No sé cómo encontró o dónde salió, pero puso Fiesta, la canción de sentidos opuestos, y me la pone a todo volumen y se pone a bailar y se la sabe perfecto y la canta y la baila. Y cuando yo le pregunto, ¿te gustaría verme cantar otra vez? Siempre me dice, sí, mamá, claro que sí, mamá. Por cierto que por ahora Alessandra y Eugenio están separados, pero miren por qué. Está filmando su nueva película y está en Atlanta y después de estar como muéganos inseparables durante más de un año por la pandemia, ha estado complicado porque a diferencia de otras ocasiones en las que si tiene dos días libres vuela para acá, pasa una semana con nosotras o nosotras vamos a visitarlo. El protocolo de COVID allá está súper, súper estricto, no dejan entrar a nadie a la burbuja, todo el mundo tiene que hacer cuarentenas largas, entonces él no puede venir para acá. Aparte ahorita Aitana recién regresó a la escuela y entonces no quiero que falte. De hecho es el proyecto que iba a hacer el año pasado y que se detuvo por la pandemia. Se llama El Ballet, pero no ballet de ballet clásico. Ok, del ballet de ballet parking. Ok. Sí. Y es una comedia que creo que les va a fascinar, un proyecto padrísimo. Ricardo, ¿cuánto llevarán de matrimonio Alessandra y Eugenio? No sé de matrimonio, Peter, pero de relación apenas cumplieron 15 años. No, pues ya son muchos. ¿Apenas? Bueno, bueno, o sea, no, 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 me refiero a que apenas hace unos días. Tendrán unos 10 años. Entonces de casados yo calculo unos 10 años. Yo creo que es una relación que a Eugenio le ha durado más. Pues sí. La más estable, al menos, pues sí digo, como padres, la más presente que ha tenido. Nada de que se divorcien, ¿eh? Yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Eugenio Derbez, a Alessandra Rosaldo, porque le trajo mucha estabilidad a su vida. Además, otra cosa que te acabo de decir, vámonos a Estados Unidos, vámonos. Sí. O sea, no cualquiera agarra y rompe su carrera para largarse. No, ha sido un buen matrimonio, la verdad. Y ahora sí le toca a Eugenio apoyar a Alessandra y venirse a México, que a partir de noviembre arranca gira con el 90's Pop Tour. Qué padre. Además, es una corta temporada. Sí. Pues el pasado se echaron tres años del 90's Pop Tour. ¿Te acuerdas que dijeron que era cortita? Bueno, pero puede ir y venir. Yo creo que todos tenemos tantas ganas de ir a tantos conciertos. Yo tengo una pregunta para los caballeros de aquí y detrás de la pantalla. Acá no hay. De aquí, ¿no? Pero detrás de la pantalla, seguramente. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Más o menos. Vámonos. No, y todos están detrás de las cámaras. Si hubieran hecho un tatuaje, ¿no? Del rostro de su expareja y tienen ya una nueva relación, ¿se lo hubieran dejado o se esperaría? No. Es que por eso no se deben hacer esos tatuajes. Pero yo te lo hiciste. Yo te buscaría una parecida. Ya nomás de esos pequeños arreglos. Sí, eso es así. Por ahí le pusieron un meme, una idea de cómo transformarlo, ¿no? De Belinda Bonita a una bruja como de las princesas. Y eso hubiera hecho. De acuerdo. Oye, yo tengo una filosofía con respecto a este tema. Nunca tomes decisiones permanentes. ¿Qué tipo de juguete traes en tu mano? Ay, eres bárbara. Qué bárbara. Y no has visto las esposas. Bueno, no te veo tan risoña en el corte. Y acá traigo las esposas de peluche. De peluche. Nunca tomes decisiones permanentes en momentos temporales. No se puede a veces. Y te voy a decir, en esta sala, él dijo que no se lo iba a quitar. Pero yo creo que a Lupillo, mire. Es que ya está muy enamorado. Y además Belinda ya va a casarse. Pues ya como, ¿para qué? ¿Qué es la que estaba casada con Antonio Bandera? ¿Eh? ¿Qué tenía aquí? Ah, Melania Griffith. Melania Griffith. ¿Pero se le colgó? Vamos a ver. Al tatuador. Se le hizo un mono zaraguato. Es un hecho. Lupillo Rivera ya no porta el rostro de Belinda que se hizo tatuar en un brazo cuando fueron pareja. Así lo confirma Antonio Morales Mendoza, mejor conocido como Tanque Rules, un joven tatuador originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, a quien el cantante recurrió el pasado 13 de mayo para que le diseñara una nueva imagen que cubriera totalmente la anterior. Esta es la exclusiva. Optamos por una figura que tapara por completo el retrato de Belinda, que fue el tatuaje, ¿no? El famosísimo tatuaje. Entonces, pues fue una figura en negro. Aún no puedo revelar la foto tal cual, porque creo que Lupillo quiere hacerlo por su propia cuenta, ¿no? A su debido tiempo. ¿Cómo es que te contacta Lupillo a ti? Que fue un funeral de una persona que se llama Luis Chávez, que es tío de mi novia, Lizeth Chávez. Y esta persona es papá de Giselle, la prometida de Lupe. Entonces, pues ahí en el funeral fue donde nos conocimos. Eso sucedió el 10 de mayo, el fallecimiento, y el tatuaje lo hicimos el 12 de mayo, en la noche. Yo le recomendé algunas formas, ¿no?, para poder modificar el tatuaje, pero no lo tapaba por completo. O sea que se entendía de repente que era ella todavía, ¿no? En este caso Belinda. Así que, como te digo, pues optamos por una figura que fuera contundente, ahora sí, con el tatuaje, y para poder taparlo. Yo le había sugerido así de rápido, como ponerle una túnica para imitar la parte del cabello, tal vez disfrazarla como de catrina, ¿no? Los ojos íbamos a borrarlos para hacerle la cuenca del cráneo en negro. Pero como que no le gustó mucho la idea, porque saltaba un poco todavía a la vista, ¿no?, el tatuaje. Entonces, decidimos por otra forma. O sea, la idea de Lupillo era desaparecerla por completo de su cuerpo. Sí, 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 completamente. Sí, pues esa es la finalidad de la cobertura. Simplemente fue en una sesión, duramos alrededor de tres horas, un poquito más. Te digo, eso sucedió en la noche, el 12 de mayo. Pero ya, nomás fue en una sesión, porque pues sí quedó cubierto, ahora sí. Lupillo ya no lleva más a Belinda en su cuerpo. Ya se borró, ya eso ya pasó, ya quedó en el pasado. Pero, ¿qué motivó a Lupillo a borrarse el tatuaje, a pesar de que había prometido no hacerlo nunca? ¿De quién fue la iniciativa? Porque en un programa, no sé si tú sabías, que Lupillo dijo que jamás iba a borrar ese tatuaje, y ahora pues nos sorprende esta decisión que tomó. Entonces, mi pregunta sería, ¿tú crees, quién crees que hayas querido eso? ¿Si fue la iniciativa propia de él, o crees que su pareja actual lo haya solicitado? Bueno, en ese caso, pues me pongo en el lugar de ambos, tanto de Lupillo como de su prometida, Giselle. Y yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Al tomar una decisión como es comprometerse, yo creo que lo hizo más por amor a esta chica, así se le veían jugueteando entre ellos dos, se le veían, pues ahora sí como una pareja, pues como feliz, ¿no? No sé cuánto tiempo lleven, pero se veían muy contentos, ¿no? Como con esa complicidad que tienen las parejas enamoradas. Miren, ya, Linete ya descubrió eso del tatuaje, miren, ahí está Belita y cómo se va transformando hasta que acaba en Carmen Campuzano acá. Miren, ya vio usted. Ahí está, espérate, que me tiebla la mano. Sí se puede, es carísimo borrar un tatuaje. Lupillo, búscate a la Campuzano, Lupillo. Fue más fácil disfrazarlo. Era una gran idea que salieron en los memes. Ya lo hicieron. Vamos a un corte, Linete. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.